Nada como ir juntos a la paz, mil caminos desandran, el entorno lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. Nada como ir juntos a la paz, el camino a descansar, el honor, no lo perdí, hay una madrina, el honor, no lo perdí, ese superman que hay en mí, nada como ir juntos a la paz, lo hice mil y vamos, fuerza, si lo podés soñar, lo podés hacer. Que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. ¡Avante, Gatito Reina! ¡Bravo! Che, venís, Mili, quedate acá ahora. Quedate frío, una, Mili. Bueno, hoy nuestra invitada es Mili. De los Dinos, algo de los Dinos. Que va a estar tocando. Mili, ¿una canción? Venga, acá, que aquí puede. Ah, ahí está bien. Cuál de la letra. Si usted quiere. Cuál, cuál, acá tenés todas las letras. Puede ser una para que yo baile. Bueno, Mili, que va a estar en el teatro de... Grosa. Sí, de Grosa. ¿Qué letra? ¿Qué canción? De Grosa. Seche uno de Ayrba. ¿Cuál? Buscala acá, quien quieras. ¿Ca el sol? ¿Ca el sol? ¿Ca el sol? ¿Ca el sol, pero la versión de lo bonito. Así yo bailo. Ah, ¿por qué le bailo? Claro, es que la de la... ¿Estamos saliendo en vivo? Sí, salúdenle a la gente, estamos saliendo en vivo. Estamos saliendo en vivo. ¡Ca el sol! ¡No! ¡En la operación! ¡El tiburón! Karaoke, karaoke en vivo. Lo que generan esto es la guitarra. En la otra vuelta, sí, te vas y te vas. Le tenés una gana de cantar, increíble. Estamos, ¿eh? ¿Estamos? Arranca, allá. Vos sos un profesional, ¿sabes cuánto tienes rango? Vos también. Hubieron que ha sido, Cristian, doctor Román. ¡Va, va! ¡Va, vení! Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó ¡Vivi! ¡Vivi, ya! ¡Vivi! La verdad Es que no ha sido fácil ¡Oh, no! Ah, la verdad Es que no ha sido fácil Para los dos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir A un lugar En donde Ya, 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 ya Te pueda despertar Y quiero verte sonreír Que nada te haga de ti No ves que estoy Estoy aquí Dejándonos No queda nadie en la ciudad Pero todos los Me quedo acá ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué demon, eh! ¡Qué demon! ¡Qué demon! Puede ser uno de Diego Torres Está pidiendo acá Cuenta esa vieja historia Esa quiere cantar Diego Cardoso ¿Cantó esta? No, cantamos todo Tratará de estar mejor Vamos con esa Pedimos disculpas a la gente Están llegando mensajes Por lo que veo Re contento todo ¡Audios! Ah, bueno, sin chequear Esos son los que van Esos son los que van En la otra vuelta Sin chequear unos audios A ver Che, un día que no voy Ya se puede ir cosa A ver pronto Para grabar el contenido Para hacer el programa No, no, no 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 Están siendo un depelado No, ensayamos todo de balde Bueno, ahí va Bueno, ahí va Frío, la 3, 2, 1 Tratará de estar mejor Cuenta de esa vieja historia ¿La tenés o no? Que a pesar de todo Algunas cosas que dan Los momentos vividos No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No te lo digo No No Y así está pasando ahí Y dan En lo profundo del alma Se te olvida Aquí anduvimos al mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar Hay muchas personas en una De nuevo en este lugar Viste, viste que estoy medio dormilado ¿Viste que estoy medio dormilado? A pesar de los defectos y virtudes Guarda en mí los mejores momentos que van a quedar ¿En dónde, en inglés, ustedes? En lo profundo del alma Todo y no lo vences más Oh, no Recepción Santa Catalina 2018 2018 Pero cantamos nosotros, Mili Vos no cantás fuera Y tú se... Vos saqué muy retro este tema Para ustedes, Mili, ¿no? Ah, en el show Me amo ¿Cuál querés cantar, Mili? Esa era nuestra época frío Uno más, uno más, Mili ¿Quién? Poné kilómetro 11 Una Una de Luis Miguel, ¿puede ser? No, kilómetro 11 Va, va, kilómetro 11 Está saliendo el sol Está saliendo el sol Kilómetro 11, Cristian ¿Quién se echó a mami? ¿Kilómetro 11? Sí ¿Saben? Sí, mamá Jota ¿Cuántos charipanes Que comimos asados Fríos de sila, vos? ¿Estamos? Estamos Y nos despedimos con esta ¿La de Troncito con Parabla? Esta es la época paraguena ¿La traje usted, señorita? Sí, pero yo le aviso Si no hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Pablo, esto no soy De todo lo que he sufrido Por favor, Fila ¿Puede ser otra? ¿Vamos, vamos, vamos Acá Ahí, tenemos otra ¡Ey! ¡Tampado yo! ¡Gásito! ¡Ay! ¡Guau! ¡¿Qué va haciendo?! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Qué voy a hacer? ¿What? Con unos baldes, con unos baldes Con una música experimental Se pone un tema de caramba Vamos a buscar una versión Para que cante Milly Que está esperando con el later acá Pidieron Letys B No hay mucha versión en YouTube Pidieron Kilómetro 11 Entonces pidan algo Pidan algo más Para que conocí De hecho, amigo Sí, para cerrar ¿Una cumbia? Una de Gila Dale, dale ¿Cuál? Friola va a elegir una Friola, la mejor de Gila ¿Pero qué? Te cerraré la puerta en la cara No Paisaje Paisaje ¡Ay, Milly! ¡Ey, es Milly! ¡Jaraoque! Y lo canta Milly Para Jerónimo, chamorro Un besado ¿Y cuándo empieza? Cinco Cuatro Tres ¡Canta, Milly! No debe de pasar Mi momentos como este Quedan en mi mente No pienso que verano Como caja ¡Para de la nieve! ¡Más deja que pase el momento! Y volveremos a querernos La pala de pica del mundo Nos ha vivido Y el futuro tan incierto Nos ha preocupado Una vez nos hubiera que separarse Más decimos las maletas ¡Eh! Antes de que... ¡Cara vos, Matías López! Tú No podrás faltar Nosotros faltes Todo a mi alrededor ¡Tú, tú! ¡Ay, déjame respiro De aquel paisaje Donde vivo yo! Lindo tema para cerrar, ¿eh? Tú 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 me das las fuerzas Que yo necesito Para no marchar ¡Karaoke! Tú me das amor Con esto nos vamos a la pausa, frigo Chau, chau, chau Nos vamos a la pausa Y a otra radio también Porque nos van a rajar la mierda, ¿eh? ¡No, no! Enseguida viene a cantar Andrea también Y todo su... ¡Eh! Las acuñitas Las acuñitas Tiene Cristian y Kamisaki Matías López Buen joven de Matías López Migo, Elvis Va a cantar un tema a Elvis Un tema a Elvis, Matías López ¡Vamos! ¡Ahora! Se puede ir a guitarra ¡Ay, todos queremos cantar! No te vayas No te vayas Ya volvemos con lo mejor De nuestra programación En Red Ciudadana Fotocabina Misiones Que tus invitados Se lleven un recuerdo Al instante de tu fiesta Todo tipo de eventos 15 años Casamientos Recepciones Eventos empresariales Contáctenos Al 3764-22-8934 En...